La Rambla de la Boquera Lo que tenemos que tener cuidado es no cruzar los barrancos, no cruzar la Rambla porque es muy peligroso. Las precipitaciones en la zona alta de la sierra llegan sobre a unos entre 190 a casi 200 litros ya por metro cuadrado. En estos momentos tener mucho cuidado si circulemos. En la televisión ofreciéndoles el temporal. La Rambla de la Boquera La Rambla de la Boquera La Rambla de la Boquera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Cañaret y como se puede apreciar baja lleno Ahora vamos a cruzar lo que es la ожидión de Ben führen porque se ha tenido que cortar el acceso desde Pizzerías Ortiz todo el camino que baja hasta Ben planes continuamos informando ngara televisión el temporal de lluvias en enguera